He puesto aquí los libros, muy bien, luego ya los coloco yo mejor Tenía muchas ganas de hacer a tiempo de uno de estos Es lo que tiene hacer todas las comidas en un día Pues a la tonta es comer esto y a limpiar Cuando llegué ya la lié pardaz ¿Dónde está el rojo? Para atrás, para atrás Es tremenda la cabra ahí, mira Qué rica, qué rica Buenos días Hoy abro desde aquí el vlog Porque hace solecito y la verdad que Que me presta, me presta así Cuando hace frío Pero hace sol que apetece Así que nada, hoy nos vais a acompañar En un vlog que vamos a Bueno, va a montar Santi Muebles que hemos comprado Y pues a mí me toca cocinar Que veréis el vídeo del menú semanal El viernes, pero hoy Os adelantaré cositas para que veáis Un poco y cotilléis ¿Vale? Así que espero que os guste Aquí están montando esta estantería Súper chula A ver, esto no es colaboración ni nada Todo lo que os voy a enseñar hoy Son cosas que hemos pagado nosotros ¿Vale? Pero precisamente esta página Es MGI Que me la recomendó una de vosotras Y vi esta estantería Por 15 euros Y me enamoré Porque es así tipo Pues como la mesa de la peque En plan maderita Y blanco Y me parece genial Y así para poner todos estos libros Y meterlos ahí Ocupándole la mesa Pues eso Con la estantería esta Así que luego os enseñamos El resultado Pero vamos Que yo creo que va a quedar súper chulo ¿A qué sí, mi amor? Que tú le ayudas a papá Muy bien Muy bien Que bien, mi vida Mientras que yo estoy cocinando Ya han puesto aquí los libros Muy bien Luego ya los coloco yo mejor Ah, claro Ay, el león Muy bien Y aquí está papá montando Una cómoda que hemos comprado Para la habitación Luego os lo enseñamos Porque claro Yo tenía todas las fundas nórdicas Las sábanas y todo Arriba en el altillo del armario Y me era un encordio Tener que subir arriba O sea Bueno, luego os enseño dónde Entonces le dije a Sandy Mira, vamos a coger una cómoda Para tenerla ahí al lado Y así tenerlo a mano Y tú le ayudas a papá ¿Verdad? Así que eso Os dejaré todos los links De todo lo que hemos comprado En la cajita de información Pero lo dicho No es colaboración Lo hemos pagado nosotros O sea que si alguien quiere Colaborar con nosotros Estamos dispuestos a mueblar la casa ¿Eh? Que por cierto Me hace falta una silla Para aquí de estas bonitas Os pondré por aquí la foto Me encantan esas sillas Pero claro Son muy caras Así que pues eso Si alguien quiere colaborar Nada, no En serio De momento tengo esta Pues porque no se puede A ver Hay que ir gastando poco a poco Y esto lo hemos visto De buen precio Y por eso lo hemos cogido Y porque necesitábamos Y no Pero bueno Si ya como tengo esa Pues de momento me apaña Muy bien Muy bien mi amor A ver Pon ahí más libros Venga Pon ahí más libros Muy bien Uuuu Uuuu Ah Porque es el lobo El lobo Muy bien Pues nada Aquí lo primero Quito Esa moto Que ya es otra cosa Que quiero quitar Porque aquí no pinta nada Y pues eso A colocar los libros Que le ocupaban Toda la mesa Ahí a la pobre Y cada vez que quería pintar O colorear algo Pues no tenía ni sitio Así que nada Se los pongo Una estantería esta Divina de la muerte Que estoy súper contenta Con ella Que aparte de que Era baratita Ya os digo 15 euros Es que es súper divina De maderita así Blanquito Y me gustó mucho Así que pues así Para dejarlo todo Colocadito y decente Y además A la altura de la peque Que es lo que quería Fenomenal Para que lo coja ella Cuando quiera Y así pues no le cueste Así que nada Ahora aquí remato un poco Pues ya sabéis Como siempre que toca Por aquí limpieza Pues le paso el aspirador Más que nada Porque ya sabéis Que aquí están los perros Y pues siempre queda Algún pelillo Así que nada Para dejarlo ahí decente Y finiquitado ¿Qué tal papi? ¿Eso ya va cogiendo forma o qué? Claro Ya tengo puesto un cajón Me quedan cuatro más Y ya está Muy bien, muy bien A ver cómo te ayuda la nene Sí Sí, qué bien Muy bien Muy bien Aquí tengo ya el mueble En su sitio Y aquí tengo estas cositas Que he comprado Que no sé cuál pondré aquí Pero bueno Este jarrón igual sí Lo voy a cortar por aquí Porque claro Si no aquí no entra Pero estas flores me gustaron mucho Porque parecían de verdad No sé, me gustó Esto también lo cogí Divino de la muerte Y el espejito ese Hola Y este de Love Ya es del primer Hace a tiempo Pero bueno Yo creo que también le irá bien Vamos a ver cómo lo hacemos Me gustó mucho este mueble Porque aunque no lo compramos En el mismo sitio Que este Pero es que es igual Todo Entonces por eso nos encantó Porque así nos va perfectamente Con Con la habitación Y nada Es que es lo que os decía Ahí arriba Es donde tengo yo Pues las fundas de la cama Las colchas para el sofá Entonces claro Por eso yo quería ponerlo Pues eso Así lo tengo ahí De un simple vistazo Cojo la que necesito Y no tengo que andar Subiéndome a una escalera O llamando a Santi Así que pues eso Ya va cogiendo esto Otra forma Me gusta Me gusta Esto lo he puesto Ahí el cuadro Y ahí eso así decorado Ahí la niña Para variar Saltando en la cama Cuidado mi amor Pues eso Como que nos gusta Y esto así Pues divino de la muerte Le decía a Santi De colgarlo más alto Pero dice que no Como que queda Bien así A ver No sé si lo veis bien Me voy a poner desde el otro lado Así Las lentejitas Hacer todas las comidas En un día Pues a la torta Desescombrar esto Y a limpiar Pero bueno Gajes del oficio Me ayudará a Santi Entre los dos podemos Así que Estaba lavando esto Es que ayer Hice arroz Y se me fue O sea se me fue Vino el repartidor Cuando llegué Ya la lié parda Le estoy dando Rascándole un poquito Pero no se va ¿Sabéis algún truquito? O tristemente Lo tendré que tirar a la basura Bueno Contarme ¿Vale? Pues nada Aquí ahora toca Rematar la faena Porque claro Ya os digo Cocinar está muy bien Tener ahí la comida Para cinco días Pero claro La que se prepara aquí De artilugios y cacharros Pero vamos Que merece la pena aún así Así que nada Todo lo que tenía por ahí Y me entra Lo meto en las vajillas Y lo que no Pues a lavarlo a mano Porque así ya Como que veo la cocina finiquitada Y no me preocupo yo De decir Se me acumula Para la siguiente vez Porque hay veces que Que pues por vagancia Lo vas dejando Y luego se te acumula Y es un horror Es un horror Así que eso Aquí meto las vajillas O sea meto Le pongo la pastilla Y lo pongo en marcha Y nada Ahí estoy recogiendo Pues la comida Que haya podido caer Pues algún restillo O algo de eso Ya sabéis Como veis Ahí encima de lo de maderita Justo encima de las vajillas Es donde tengo Los tuppers Con la comida ya hecha Porque tiene que dejarse Enfriar Antes de meterlo en la nevera ¿Vale? Pero bueno Aún así ya os recuerdo Que este El jueves Tenéis Como os explico De que trata el meal prep Y el viernes Tenéis el meal prep Con las recetas O sea que Todo explicadito Perfectamente Y nada Lo que os decía Pues me pongo ahí A fregar todo Para que quede Todo perfecto Aunque quede ahí Visualmente secando Con las goteras Con las gotitas Pero bueno Ya no está encima El fregadero Ahí molestando Y eso Así que nada Ahora aprovecho Para daros mucho ánimo Y mucha fuerza A todas Porque sé que ahora mismo Está complicado El asunto El tema del virus Y os quiero dar Toda mi fuerza ¿Vale? Ahora estoy aquí Con esta piedra Que os dejaré el link En la cajita de información Que no es colaboración Para nada Siempre os lo digo Pero para que lo sepáis Que os lo enseño Porque yo lo he probado Y me gusta Yo la compré en Amazon Pero también la venden En Eloy Meslin Y demás Y a mí me gusta mucho Pues por ejemplo Para esto Para limpiar así El culo de la sartén Me gusta mucho También para limpiar La vitro O incluso El horno por dentro También es una pasada No para todos los días Siempre os lo digo Pero como siempre Hay chicas nuevas Pues lo repito Por si acaso No todos los días Porque pule Pero bueno Me gusta mucho Porque ya veis Como ha dejado la sartén Finiquitada Y ahí como veis En este lado Pues sí que roció Un poco de más Y se pulió Pero bueno No pasa nada Y ahora eso Pues también la vitro Que veis Como ha quedado Después de estar Ahí dos horas y pico Cocinando Esa vitro estaba Que da pena verla Pues nada Le pasas de esto Se va cualquier Cosita que pueda Quedar ahí incrustada Yo le froto así En círculos Porque una seguidora Me dijo que No es lo mismo Dar en círculos Que en línea recta Como que se va Más el brillo Así que yo Hago caso A todo lo que me decís Ya sabéis Nada Lo limpio bien Con una valleta húmeda Y luego ya sabéis Que ya a mí Para rematar Así la vitro Pues me gusta echarle Este alcohol de limpieza De 70% Del mercadona Para que quede súper brillante Y aparte que a mí El olor que tiene Pues me encanta Así que nada Hay que dar rematado Todo perfecto Y limpito A ver cuánto dura Así de limpio Esto ha quedado Reluciente Vaya Una pasada Ya he dejado todo Decentemente Tengo esto por aquí Secándose Que luego ya lo seco Ahora vamos a comer Y aquí esto Que me da una pena Impresionante Por favor Decidme algún truquito A ver si se salva Y si no Pues a comprar otro Oye Así que nada Vamos a comer Que tenemos mucha hambre Yo ya me ensucié De andar limpiando Pero bueno Luego me cambio No pasa nada Vamos a comer Que aprovechen Ay los risantitos De la nene Que le gustan mucho ¿Verdad? Chao Mi niña está practicando inglés Con la tita Que es mi hermana Que sabe inglés Y le da clases Entonces ahora vamos a ir A casa de mi madre Pues a que esté un ratito La peque aprendiendo Inglés Y luego vamos a ir a ver A las cabritas A los cabritillos A darles zanahoria De comer ¿Vale? ¿A qué sí? A comer A comer Así que venga A acompañarnos ¿Dónde está el rojo? ¡Bien! No pasa nada Ahora se recoge No pasa nada No pasa nada ¡Bien! Ponlo en el frío No ¿Sí? No sabe lo que hacer A ver A ver The other one No pasa nada No pasa nada Ok, más The blue The blue Blue Look for the color blue ¿Dónde está el color blue? ¿Dónde está el color blue? ¡Ble! 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 Ay, mi niña Qué lista Ay, mi niña ¡Ble! The yellow Look for the yellow The yellow The yellow Wooooow ¡Ble! 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 Ah, que red Ahí más Estas pequeñitas Mira que bonitas son Mira yo sé como viene para comer el carnero A ver, espera Mírala como salta Espera que no lo grabé Mírala, mírala Mira esta que burra Que gracia Papá, tu mascarilla Ah, es que es negra, no te veía Mírala que graciosa Memeo Memeo, mírala Hay subida Ay que memeo No los come ¿Cómo no la come? Pero entonces, ¿no le gusta la zanahoria? Sí Vaya por Dios Mira que da zanahoria Hasta aquí le gusta A ver si se van a atragantar o algo Olé la otra Mira, mira, mira Mira como los echa Que no quiere que estén ahí Esa es la más mandada Mira, mira Mira que ella Ay, ¿qué hace papá? Mira que se asusta Dale a ella Dale a ella Ay, que me le pisa a la tía Que le está pisando Pero si a ti no te gusta el coñejo Mira, mira Que se van a enfadar Tranquilo Ay, que me meo Oye, no le pegues a la amiga Oye, eso no se hace Tú eres muy mandona Me parece a mí Bueno, se ha quedado ahí Mira, la ha saqué Esta sí que arranca en cachos buenos Mira A ver si te va a llevar un dedo, papá Ay, ay, ay Le va a llevar un dedo a Santi Mira, mira, mira La que brava esa Esta es lo que ha aprendido Tú fíjate A subirse al muro Es que mirad el muro lo alto que es Porque le llega al pecho a Santi ¿Qué pequeñitas o solo estas que son? Ah, pues yo creo que son pequeñinas Pero no sé Hola Ah, sí son bebés Y tienen ahí, mira Hola No se pega ahí Se están pegando por las zanahorias Pobrinas Mira, mira que molecasca A la pobre naga Es que la... Qué burra, eh Esta cámara Si habéis llegado hasta aquí Escribid en un comentario ZANAHORIA Qué burra es Mira cómo le arranca, eh Mira cómo cor... Mira cómo la película es Sí Es una mala uva gasta Qué graciosa ¿Qué quiere más? Más Este es el de la película de Babe De Be, carner oveja Be, carner oveja Hola Sí, sí Esta cabra es... Mira, mira, mira Pa' atrás, pa' atrás Es tremenda la cabra, eh Mírala, mira Me gusta lo aire que hace Ya veis Aquí os enseñamos La vida rural Pero bueno Estamos en Ponferrada Esto es en Ponferrada No sé, el pueblo Y vamos Menuda risa Es que hemos echado aquí Con las cabras Bueno, con esta Que es la jefa Mirad aquí Lo que hemos encontrado Estas vaquitas Pero es pequeñita Este ternerín ¿Verdad? Bueno, no es muy pequeñín Muy pequeñín Pero ya se le ve el pelo Mira qué pelo tiene Qué suave, ¿no? Hola Hola Qué bonito ¿Eh, Laya? ¿Te gustan las vaquitas? ¿Cómo hace la vaca? Muy Qué guay Este es más pequeñín Muy pequeñín Ay, le da miedo Qué bonitos son, ¿eh? Qué bonitos Qué bonitos A ver cómo se está rascando Ahí con los alambres Anda, que no son listos Ni nada los animales Qué gracia Que marchamos para acá Mucho aire Y nos estamos quedando Con fila Mira a Santi Que le va a dar Con la jefe Este pequeñín Qué más bonito Chao, amiguito Dile chao, Laya Chao Sí, al pequeñín le da miedo Aún no se atreve Chao Qué frío, ¿eh? O sea, qué frío Qué aire Mira el flequillo Bueno, ahora es hora De los saluditos, ¿vale? Ya sabéis que esto En todos los vlogs No puede faltar Porque sé que os encanta Y pues a mí también Porque ya sabéis Que me encanta leeros Y pues lo mínimo Que puedo hacer Es compensaros Con unos saluditos Que no me cuesta nada Hacerlos Y sé que os hace mucha ilusión Así que ahí van Pero el primero de todos Es para Belén Claros Porque en especial Hace 27 años Hoy, según me dijo Su cumpleaños Así que el primer saludito Mi niña va para ti Muchas felicidades Muchos besitos Y pues eso Qué encantada de tenerte por aquí Y pues qué menos Que yo felicitarte en tu día Ya que me lo has dicho Porque efectivamente No me cuesta nada Y sé que Que os hace ilusión Y es que os lo merecéis Porque es que Sois maravillosas Yo sé que siempre lo digo Y me llamaréis pesada Pero es que Da gusto Cada día que subo vídeos Que me mandéis Esos mensajitos Con tanto amor De verdad Así que yo Encantada Saludo A estas chicas Pues chica Yo al leer tu mensaje Sí que estaba Con una sonrisa En la boca De verdad Así que mil gracias Porque es que Eres un amor El siguiente saludito Va para Ángela Y que A ver Me decía Un comentario Muy bonito Que me decía Que Que en los tiempos Que corren Tan fastidiadillos Pues hace falta Gente como yo A ver Que yo no hago nada Pero dice que Pues que gente Que le anime Y demás A ver Yo lo que intento Es que paséis Un buen rato Viéndome Que os entretengáis Que aprendáis Igual que yo aprendo Con vosotras Entonces pues bueno Me decías que gracias Yo os digo Que gracias a vosotras Que gracias a vosotras Yo estoy aquí Y gracias a vosotras Pues puedo conseguir Mi sueño Que es estar en Youtube Y trabajar desde mi casita Así que Gracias a vosotras De verdad El siguiente saludito Va para Miriam Tirado Que me dijo Una frase muy bonita Que me dijo Ojalá que algún día Podemos hacer una reunión De amigas Pues ojalá Lo que pasa Que ella vive en Florida Fíjate que lejos Pero no se pierde Ninguno de mis vídeos Siempre me escribe mensajes Con mucho amor Y yo la verdad Que le tengo muchísimo cariño Porque ya te digo Que está desde hace mucho tiempo Y pues que te mando Un besazo enorme Vale cariño El siguiente saludito Para Gloria Jerez Alvarado Que pues eso Que también le hacía ilusión Que le mande un saludito Pues un besito enorme Mi niña Otro saludito Desde Zurich Es que es lo que digo Que al final Estamos cerca Virtualmente Pero con tantos kilómetros De diferencia Que para mí Es una pasada esto O sea que De verdad Que no haya fronteras De kilómetros Que virtualmente Que estemos todas Que estemos todas unidas Y nos apoyemos Y más con toda La que está cayendo Que mucho ánimo A todas De verdad Mucha fuerza Que esto pasará Porque yo también Tengo días así De flojeras De decir Ay que mierda No poder estar con mi familia Porque yo es lo que Me has hecho de menos A ver yo con mi madre Y con mi hermana Siempre que nos vemos Estamos con mascarilla Pero claro El resto de la familia Al final las vemos A cuenta gotas Le vemos muy poco tiempo Y mi niña Que es pequeñita Al final Yo es lo que digo Se están perdiendo Pues ver los momentos Graciosos con ella Yo por ejemplo También tengo familia En Sebastián Que este año A ver si les podemos ver Pero el año pasado Ya no les vimos Tengo familia en Inglaterra Que tampoco Hemos visto el año pasado A ver este Que tampoco O sea Pero a ver Hay que tener fuerzas Y decir Mira Igual este año no pasa Pero para el siguiente Todo pasará Entonces hay que hacer Todo lo posible Para tirar para adelante Para que sea Un reseteo Desde cero Y esto Así que A portarse bien Que yo sé que vosotros Os portáis muy bien Porque lo que queréis Es que acabe todo esto pronto Pero bueno Hay que mandar un mensaje Y de verdad que Que concienciarnos Ya sabemos Bueno El siguiente saludito Va para Ana de Nava Que también Vamos Es un amor de niña Me escribe con mucho amor Y yo te mando desde aquí Un besazo enorme Otro saludito Va para Ana Fernández Que también me dijo Me haré mucha ilusión Un saludito Pues chica Si te hace ilusión Un saludito Yo te mando uno Y los que haga falta Porque ya te digo Que no me cuesta nada Y os lo merecéis todo Así que Un besazo Y la última Va para Alma Amare Siempre me escribe Con mucho amor Así que pues yo también Eso Un besazo con mucho amor Y bueno Para todas Muchísimo ánimo De verdad Mucha fuerza Que podemos Y que Y que hay que tomarse la vida Con una sonrisa Y ya sabéis Cuál es mi lema Tú puedes conseguir Todo lo que te propongas Lo único que tienes Es que creértelo Así que ya sabes Créetelo Un besazo enorme Preciosas Que te hace gracia Mi amor Que saltan las palomitas ¡Guau! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Ay! 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 Mi vida ¡Ay! ¡Qué risa! Pues nada Aquí tenemos cada uno Nuestro bol de palomitas Así que nada Desde aquí Despedimos el vlog Vamos a ver Alguna serie de estas De Netflix Que tanto nos gustan Ah, mira Que se enseñan aquí las palomitas Muy bien Y nada Eso Hasta el próximo vídeo ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.